a Mauricio. Quiero ajustar cuentas con él. Así que voy a necesitar más a Marta Camendiola. Me siento más segura con ella, Germán. Ay, pequeña. Solo espero que después no te arrepientas de lo que vas a hacer. No te preocupes. Todo va a salir muy bien. Nos vemos luego. Cuídese. Mira, te lo dije, Mauricio. Por querer darle una sorpresa a tu novia, el sorprendido fuiste tú. Pues sí, vi, pero ya ni modo. Espero que me llame antes de irnos. Mira, mañana tenemos la cita con la señora Luján. Si nos ponemos de acuerdo en todo, me imagino que solo nos quedaremos un par de días más en lo que se firme el convenio. Sigue doliendo el estómago, ¿verdad? Sí, fíjate que desde que llegamos no me siento bien. ¿Y por qué no quieres ver a un médico? No, no, no es necesario, no es necesario. Ha de ser un recargo estomacal. Es que la comida de aquí es muy condimentada. ¿Estás seguro? Sí, no te preocupes. Oye, ¿qué te parece si más tarde vamos a mi casa? Mi mamá tiene muchas ganas de conocerte. Me parece muy bien. La próxima clase vamos a ver la técnica de luz y sombra. Que la pasen bien. Vas muy bien, Lupita. ¿Qué te pasó ayer? ¿Por qué no viniste? Ay, perdóname, Gilberto. Es que tuve muchísimas cosas que hacer. Entiendo. Te vino a buscar Gatzón. Ay, muchas gracias. Tengo que ir a la zona rosa a una galería. Anoche fue la exposición de un pintor que me gusta mucho. Pero no pude ir porque llegó de improviso mi cuñado. ¿Tu cuñado? Sí, Mauricio Gallardo. Es novio de Maite. El pobre viene de tan lejos. Ahora se encontró que mi hermana está de viaje. Qué mala suerte. Debes de estar muy triste, ¿verdad? Imagínate. Hace más de un año que no se ven. Y yo no puedo comunicarme con ella para decirle que está aquí. ¿Por qué no me acompañas a la galería? Estoy seguro que te va a gustar la exposición. Sí, está bien, Gilberto. Vamos. ¿Te ayudo? Con esta. Gracias. ¿Esta es la postal que te mandó mi tío Ricardo? Sí. Vaya, por fin tenemos noticias de él. Lo que menos me imaginas es que estuviera en París. Yo no sé en Costa Rica. Ah, yo también. No sabes cómo me duele que no me haya llamado en todo este tiempo. El remordimiento no lo debe haber dejado en paz por habernos ocultado el estado en que se encontraba Karina antes de casarse con tu hermano. ¿Qué habrá sido de ella, mamá? No lo sé, hijo. Desde que se fue, nadie ha vuelto a saber nada de Karina Arrangel. ¿Se habrá curado? Espero en Dios que sí. Ojalá pudiéramos pagarle el dinero que nos prestó para que tu hermano deje de sentirse culpable y pueda casarse con Maite. Pues mientras Mauricio no se divorcie, no se puede casar con ella. Lo que son las cosas. Antes no te caía bien Maite. Y ahora estás totalmente de su parte. Reconozco que me equivoqué al juzgarla. Maite es una buena muchacha y quiere mucho a tu hermano. También hablé con el señor Gutiérrez y me pidió una cita. Se la di mañana a las 10 de la mañana. Muy bien, Marta. Gracias. Eso es todo lo que estaba pendiente, licenciado. Con permiso. Espere, Marta. Siéntese, por favor. Quiero hablar un momento con usted sobre Karina. Sí, licenciado. Dígame. Karina no quiere que la acompañe a la cita con Harrison y Mauricio Gallardo. Y eso me tiene muy sorprendido. ¿Por qué me ha dado el poder para firmar la sociedad? Y bueno, yo ahora me hace a un lado. No quiero que me lo tome a mal, pero no entiendo qué se propone. Karina está confundida. Ansiaba la llegada de Mauricio y ahora que está aquí tiene temor a enfrentarlo sola. Por eso me pidió que yo la acompañara. Y creo que eso la hace sentirse un poco más segura. Me alegro que me lo haya dicho. Francamente, no sabía qué pensar. Esperemos que la entrevista resulte lo que ella espera. Voy a recostarme un rato. Oye, no te sientas obligado a quedarte conmigo. Ve a ver a tu familia. Y por favor, discúlpame con tu mamá. Otro día voy a conocerlos, ¿ok? ¿Estás seguro? Claro que sí. Vete tranquilo. Bueno, antes de salir voy a llamar a Gilberto a ver si ya sabe algo de Maite. Es con nueve, ¿verdad? Nueve. ¿Bueno? Cholita, buenos días. Por favor, me comunica con Gilberto. No, el joven Gilberto no está. ¿A quién le habla? Soy Mauricio Gallardo. ¿No ha vuelto a llamar a la señorita Maite? No, no que yo sepa. Bueno, muchas gracias. En cuanto llegue Gilberto, dígale por favor que más tarde me comunico con él. Gracias. ¿Por qué no te hice caso? No. En la noche vengo por ti para que vayamos a cenar. Cuídate. Suerte. Qué bonita exposición. Gracias por invitarme, Gilberto. ¿Por qué me miras así? Tú sabes lo que siento por ti. Gilberto, ya hemos hablado de eso. Ya te dije que por el momento no quiero involucrarme sentimentalmente con nadie. Pues si sigues insistiendo voy a tener que dejar de verte. No, no. Discúlpame. No vuelvo a hacerlo. Pero por favor déjame estar a tu lado. Déjame ser tu amigo. Quiero conocerte mejor. Visitarte en tu casa. ¿Pero para qué, Gilberto? ¿Qué caso tiene con vernos en la escuela suficiente para conocernos? No, Leonora. Yo te aprecio y te quiero en serio. No para pasar un rato. Bueno, Gilberto. Pues es que... Gracias. Gracias. Leonora, quiero preguntarte algo y quiero que me respondas con toda sensibilidad. ¿Te interesa Gastón Ginette? Por supuesto que no, Gastón. Es solo un amigo, igual que tú. Pero así lo frecuentas. Dijo que el sábado fueron a bailar. No me lo tomes a más, Gilberto. Pero con quien yo salga es solo asunto mío. Si quieres mi amistad como te lo ofrezco, adelante. Si no, pues olvídate de mí. Tienes razón. Perdóname. Mira quién viene ahí. Permíteme. Mauricio. Mauricio. El mío es él. Me va a reconocer. Me va a reconocer. Hola, Gilberto. ¿Cómo estás? No, espérame, encontraste por aquí. Acabo de llamar a su casa. Mira, quiero presentarte a una amiga. Mira, te presento a Leonora. Mucho gusto. ¿Eres Mauricio? Caray, ¿qué me habrá caído tan mal? Ay, Dios mío. Leonora es la muchacha del cuadro que viste ayer. ¿Qué cuadro? El retrato que te hice lo colgué en el despacho de mi casa. Anoche que Mauricio fue, le gustó mucho. Es una pintura preciosa. Tómate algo con nosotros. Claro que sí. Un cafecito. Un cafecito. Leonora es mi alumna. Y de Mauricio ya te había hablado. Sí, amor. Un cafecito, por favor. Sí, hijo. Él es el novio de mi hermana. ¿Te acuerdas? Sí, claro que lo recuerdo. Me contaste del incidente tan desagradable que ocurrió ya de su boda. Imagínate, lo casaron con una loca. Gilberto, por favor, no hablemos de eso. No te preocupes, hombre. Leonora es de confianza. Sí, es natural que a tu amigo le molesta hablar de sus intimidades delante de mí. No, no sé, son... Qué raro es.